Mi boca grita por vos, que estalla mi corazón Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, que estalla mi corazón Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, escúchame Sabes que te quiero y me desespero, cuando a ti te veo Siento que voy a morir, mi corazón no aguanta, no soporta más Y sigue creciendo, esta herida que hay en mí Sabes que te quiero y me desespero, cuando a ti te veo Siento que voy a morir, mi corazón no aguanta, no soporta más Y sigue creciendo, esta herida que hay en mí Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, que estalla mi corazón Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, escúchame Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, que estalla mi corazón Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, escúchame Sabes que te quiero y me desespero, cuando a ti te veo Siento que voy a morir, mi corazón no aguanta, no soporta más Y sigue creciendo, esta herida que hay en mí Sabes que te quiero y me desespero, cuando a ti te veo Siento que voy a morir, mi corazón no aguanta, no soporta más Y sigue creciendo, esta herida que hay en mí Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, que estalla mi corazón Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte, escúchame Hoy quiero amarte Quiero amarte, quiero decirte, escúchame Quiero amarte, mi boca grita por vos, quiero decirte Quiero amarte, o no soporta más Gracias.